Aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, frente a esta catedral no únicamente tenemos historia, también tenemos sabores, sabores refrescantes y muy exóticos, las famosísimas nieves y tenemos sabores tan extraños como zanahoria con crema, mantecado de frutas, mantecado de mango, gancito marinela, delicias, piñón, mantecado de guayaba, whisky, camarón con pulpo, mole, aguacate, queso, tequila, pétalo de rosa, elote, cerveza, chocolate, vainilla, café, arroz con leche, mamey, fresa, nuez, pistache, banana, split, cajeta, beso de ángel, guanábana, zapote, maracuyá, garambullo, limón, mango, bueno, una infinidad de sabores aquí frente a la famosísima catedral de Dolores a través de Turismo México.